hola amigos no podemos creer lo que nos llegó en las jugueterías de mexico estos de pistas de blue y tú primero vamos a ver el de magenta qué bueno que volvió las pistas de blue solo que las pistas de blue y tú porque protagonizan a darle más blue y magenta a ver esto es como uno de los snuggle up de paw patrol solo que tienes que solo que no tienes que abrazarlo al mover las orejas también suena no hagan esto en casa bueno les recomiendo que no lo hagan porque puede romper su mecanismo así que esto es todo y esto me lo encontré en el sandbox de uno de los ambos de la ciudad de mexico en la estación hamburgo del metrobús así que muchas gracias